¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Que hay bola o qué? Una graduación Con tecladito, con tecladito ¿Vas a ponerlo tú también a grabar? Ajá Porque ese lo van a ocupar para poderlo... ¿No? ¿Quieres sacar a ese lado? ¿Quieres? Aquí caben dos Se van a hacer una hora aquí Como hace nuestro convivio ¿A qué hora? Acá te lo vas a grabar en vivo para compartirlo ¿Sí? Sí, o grabalo tú y me comparte a mí como sea A ver, ponle en vivo Sí, para que no compartamos conmigo Ya no más se hace Ahí está, ¿no? Ajá Sí, ahí está la ponemos de acuerdo Sí, ahí vamos a ver Ahí están los dos, ahí salen bien Ahí está Ahí está Aquí ¿Te ves, muchacho? Así Ándale Ándale Por ahí no se ve Buenos días Buenos días Ahí está, ¿no? Ahí está Si no ha costado Les presenta nuestra amiga Yulis Hola, ¿qué tal? Miguel, mucho gusto Mucho gusto A ver, ponlo horizontal ¿Te dejo esta o te dejo esta? ¿Mejor esta? ¿Este? Sí, porque te vas a ver mal Ahí está Ahí está La verdad es que no mueve mucho la mesa porque si no se va a caer ¿Le vamos a transmitir una vez? Ahí está Ahí está Ahí está Ahora le va a transmitir este Ahí está De todos lados Lo vamos a transmitir este Ok Adelante Sí Vamos a ver Vamos a ver Sí Ahí está Que le estaca Y se puede transmitir así también ¿Qué, el lado? Sí. Oye, no lo hice. Un preview. ¿Pero lo podemos grabar? ¿Quieres eso? Sí, estamos bien. Pues ya, vamos a entrar. Ya estamos aquí. Ya estamos en vivo. Ay, me están viendo las chiches. Mira, con razón, con razón María Guadalupe me está diciendo que cántula. Contigo me acabo de mamantar. Ay, cosa. Dice Bremier, 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 Ortiz, algo así. Ahí tú me estás viendo. Pero es la pura chichi. La pura chichi. Ahí está, ahí está. Pon otra cosita ahí porque no se te rebale. Bueno, este botito, ¿qué cosa es? No, que se remate. Porque no se te rebale. No se ve. ¿En qué bloque los vas a presentar a ellos? Primero, saludo, he hecho una anécdota y ya luego los presento. Para que pongamos la presentación primero y después entras con ellos directo. ¿Cuando los presente yo? Digo, bueno, vamos a escuchar. Pero no te adelantes y no digas quién está contigo. Ok. Hoy tenemos invitados y escuchen esto. Vamos a transmitir en la página de RTG. Ah, sí, gracias. Un poquito para allá, Bremier. Si no, no te escucharé en la chichita. O sea, chichota también que... Estamos a nueve, ¿eh? Sí, sí. Nueve diciembre. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Todo listo, todas las cámaras al nivel. ¿Qué temas van a tocar? ¿Qué temas van a tocar? ¿Van a tocar? El nene o el nene. Sí, todo el nene. ¡Je, je, je! Mi gente, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, muy buenos días, 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 días. Ay, ya, ya quiero que se vea tarde. Por un tropezón que vi, todo el mundo se admiró. ¿Cuántos tropiezan y caen? Como no me admiro yo. Hay gente que ve en rabos ajeno, pero el suyo, no. Y dice, una lechuga en remanso, todos los viernes enverdece. Me quieren quitar mi amor, pero qué cuidado es ese. Ya tengo otro en su lugar. No es el mismo, pero se parece. Bienvenidos todos a Mitoteando de este viernes, viernes 9 ya de diciembre a dos semanas de que concluya este año 2022. Para mí es un placer poder llegar hasta su casa, a su automóvil, a través de esta señal de RTG Radio, radio y televisión de Guerrero. Bueno, gracias por escuchar Mitoteando a todo ese querido auditorio, que nos escuchan en Cihuatanejo, que los tengo lejos, pero cerca de mi corazón. ¡A los amigos! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Son los invitados, no les digo quiénes son, es sorpresa. Ah, también le mando un beso enorme y todo mi corazón para esa gente acapulqueña. Acapulqueña linda. Acapulqueña, acapulqueño. A los acapulqueños hermosos, guapos, lindos. Por supuesto, a toda la gente de Chilpancingo. Qué bonito clima en el Chilpancingo. De mi corazón, un saludo, chilpancingueñas, chimpancingueños. A los amigos también que nos escuchan en Taxco de Alarcón y en Coyuca de Catalán. Por supuesto, en mi siempre bello nido, Ometepec, es la costa chica. Pues llámenos, 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 llame, come la mano, llame, come todo el cuerpo. Que quiero entrar el calorcito con ustedes. Llámenos, pónganse en contacto. Les voy a dar el número en cabina. Ahí me gusta que me hablen, mero adentro de la cabina. Y ahí yo escucho su saludo. Ahí escucho su mensaje. ¿Quiere felicitar a alguien? ¡Adelante! Cumpleaños, querido, su amante, su sobrino, su entrenado. ¿Quiere felicitarlo? Llámenos, 741-41-206-42. Ahí te va corrido. 412-06-42. Ahí está el teléfono en cabina. O si no, pues mándanos tu mensaje de Facebook a través de la página de aquí de RTG www.rtg.com.mx Y aquí en el Face de Castula Mariche. Bueno, pues qué bien, pues ya vieron que, pues ya, yo ya veo que las calles de Ometeper están repletas ya cargadas de adornos navideños. Hay mucho tráfico ya. ¡Cuiden su dinerito! No se lo vayan a quitar, ya ves que hay mucha gente ratilla. Así que cuídenselo, cuídense mucho sus centavitos. Y pues el que gaste, el que tenga. El que tenga, que gaste. Y el que no, que aborre. Porque ya ves que luego vienen las vacas flacas. Se puede uno divertir económicamente. Uno puede celebrar la Navidad con un pozolito que no te cuesta más de 500 pesos. No creo que te gastes más de 500. Un pozolito malo de cabeza, de cucha. Ay, no. Más de una cabezota de esas, que hasta tan sonza. De los cuches, dientón de mi pueblo. Y ármate tu pozolito. No te endeudes, manita chula. Luego ahí anda una con la boca reseca. Y todo, ¿por qué? Porque quiere que la viene. Ah, si mi vecino, si mi vecino, este, puso lucecita moderna. Yo, ¿por qué no? También. No, manita chula. Hay que cuidar el dinero. Aunque ahora, pues ya tenemos programas del gobierno también que ayudan. Y este, debido a eso, mucha gente exagera. También, tengo un vecino aquí en Trenor. Mamacita, a ese le conviene tener hijos. Es un negocio. Para él tiene 15 hijos. ¿Saben cuánto le da el programa del gobierno? 27 mil mensuales. Pero nada tonto, mi vecino. Eh, mira, un montón de chiquitillos. Se gustan los dampas que les compren calzoncitos a los niños. Allá están chirundos esos chamaquitos. La carga hay de juera. Eh, pio que puro chamaco, hombre, tuvo. Mamacita linda, digo, ve. Y él, mira, pero tampoco nada tonto, mi vecino. Compró sus chivos. Ahora tienen la mancha de chivo. Ahora los chamaquitos, si comían frijolito con chilito, ahora comen mucha carne de chivo. Por eso, pues, les digo, a veces conviene tener bastante hijos. Bueno, pues, saludo a toda la gente que ya nos está mandando mensajes en Facebook. Bienvenidos, gracias. Y a los que están en la página, nuestra página de la radio, en internet. Gracias, amigo. Les mando un beso. ¿Saben quién nos acompaña este día de hoy? Hoy tenemos el mitote con un grupo que tengo muchas, muchas dudas de ello. Tengo dudas porque se llaman así. Tengo curiosidad de cómo compusieron esa canción de Rangundangangungangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang ¡Ay, corazón! Saludos por los que están conectados. Saludos a todos los amigos que nos están... José Gerardo Rojas Gómez. Bienvenido. Compartan, 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 compartan. Los Kimber. Está sonando, ¿no? Claro, claro. El primer éxito, Jorge. ¿Cuándo te escucha? ¡Chamaco! ¡Chamaco, bienvenido! ¿Qué onda? ¿Le gustan mis toques? Sí, claro que sí, como todo ¿Cómo anda? Bien, 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 todo bien ¿Cómo nos trata la vida? Bien, muy bien, gracias a Dios De verdad que nos sentimos contentos Estar aquí en tu programa, acá a tu lado Gracias por la invitación Y pues, gracias a Dios Todo bien, ¿verdad? Gracias a Dios y a ustedes también por estar aquí En este maravilloso día de viernes Aquí en este programa de RTG Donde apoyamos el talento de nuestra Costa Chica Y bienvenido a Mitoteando Gracias Hay que entrarle Hay que entrarle el microte No pasa nada El micrófono ¿Por qué los Kimberly? ¿Qué significa el nombre de tu grupo? Los Kimberly Guerrero, mira, es un grupo Que nace en el año 2010 Este Tuvimos la primera tocada un 6 de enero Y todos los compañeros Cada quien llevaba un nombre de grupo Y entonces un amigo Un de allá de tu pueblo Tello Mariche Quien le mandó un saludo ¡Ay, Tello! Ajá Y el que decía ¡Saludos para mi papá, para mi mamá! Sí, el año de enero Él empezó el grupo con nosotros Y él llevó el nombre de los Kimber Y a nosotros le pusimos el de Guerrero De Guerrero Porque Como era 6 de enero 6 de enero fue la primera tocada Día de Reyes Y entonces se hizo el nombre compuesto Pues de Kim Día de Reyes Y ver a los Reyes Como ver a los Reyes Ajá Ver a los Reyes Por el día de Reyes Sí, sí, sí Ajá Y ya le pusimos de Guerrero Para que siempre lo identificamos Con la música costeña La música de Guerrerense Pues ¡Ay, mira! ¿Quién iba a decir, muchachones? Y ¿De dónde son ustedes? ¿Quieren saber la gente de Siguatanejo? ¿De allá de Acapulco? Y Coyoca Huehuetán Huehuetán Huehueteco 100% Es donde les gusta el El baile El baile La música La rechera A esa gente de Huehueteca Les mandamos un saludo Y Estuvieron en Estados Unidos ¿Cuánto tiempo? Mira, pues yo viví como unos 15 años En Estados Unidos Bien jovencito Y este Pues hicimos el grupo E.A. Y Al siguiente año Nos vinimos para acá Y ya estamos radicando ahí En nuestro pueblo Huehuetán Y ya Llevamos exactamente 11 años trabajando acá Sí Puedes mencionarme Este Algunos éxitos Que te hayan sonado fuertes Pero después Después del éxito Después del pedido Del corte Porque vamos a un corte Y este Ay, es que es más el palestino El que nos echa la mano Aquí en el estudio Me hace la seña Y Luego me hace una seña Que digo Yo pienso que son otras cosas Por ejemplo Me está haciendo que vamos a un corte Yo digo Te la voy a cortar a ti Vámonos para un corte Y volvemos aquí De Mitoteando Regresa Los Kinder Al corazón Los Kinder Ajá Entonces Porque estamos en las redes Ahorita Entonces Minito chulo El éxito más grande Ya sabemos El nene Que es El nene Así se llama Claro Pero tienes otros ¿Con qué te diste a conocer Tu primera La primera canción Grabamos La Gota Fría Grabamos La Gota Fría El cover Ajá El cover La de Carlos Vive Carlos Vive Sí Luego grabamos Una canción Que se llama Mi Pata Cambay El cover El cover Y ya Luego el segundo disco Grabamos una canción Que se llama Está Caliente Con Buse Ya fue que llegamos acá Y ya Con ese tema Ajá Está Caliente Está Caliente Está Caliente Está Caliente De su autoría De ustedes Sí Luego otra Que se llama El Mero Mero También De nosotros Otra que se llama Mis Penas También Nuestra Y así Ya el siguiente disco Igual Tendremos muchas canciones Inéditas Porque de nosotros Podrían los discos Pues empezamos a promover Pues nuestra música Aquí en Guerrero Tan joven Llevan un poco tiempo Sí Pero ya Ya pegaron Ya tuvieron un éxito Gracias a Dios Y con ese Ya se dieron a conocer Y ya Rangundan 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 Los dio Le abrió más puertas ¿No? Sí El meme Y donde agarraron Ese chamaquito Aquí Talapilla Talapilla De hecho hay una historia Hay una historia Muy bonita De esa canción Y bueno La compartimos ahorita Sí Ahorita que Regresemos del corte Vamos a conocer más De Por lo mientras Vamos a mandar saludos A los que estamos En un corte A la gente Que ya está conectada Con nosotros ¿Dónde está mi celular? Aquí Para mi hermana Carolina 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 Quinterio Vargas Mi hermana Naybet Quinterio Vargas Y este Para mi papá Miguel Quinterio Para Para José Gerardo Rojas Gómez A Ana Te mando un saludo Querida Ana Ana García Gracias por estarnos Viendo por la página Saludos a Si 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 Te mando Mucho Oye Oye Gracias.